Una mano se espinó, cortando flores ajenas, perando tu espina voy con dolor, con dolor. Una pena se apenó de ver tanta pena ajena, esa pena era mi error, y lloró, y lloró. Hay penas que da el amor, hay penas que no son penas, pero las que llevo yo son de las buenas, son de las buenas. Al ver los rayos del sol, la luna se va con penas, como tuve que irme yo, sin tu amor, sin tu amor. Un ave al volar creyó, que dejaba atrás sus penas, y luego las encontró, como yo, como yo. Hay penas que da el amor, hay penas que no son penas, pero las que llevo yo, son de las buenas, son de las buenas. Me alejo, yo ya me voy, me voy cargando mis penas, las quiero porque tu amor, me las dio, me las dio. Hay penas que da el amor, hay penas que no son penas, pero las que llevo yo, son de las buenas, son de las buenas. Hay penas que da el amor, hay penas que no son penas, pero las que llevo yo, son de las buenas, son de las buenas. Hay penas que da el amor, hay penas que no son penas, pero las que llevo yo, son de las buenas, son de las buenas.